Simplemente no te olvido Simplemente estoy aquí Nos queda algo en el destino Nos queda tanto por decir He disfrutado este tiempo Pero ahora te tengo que sentir Decirte que desde este momento No dejo de pensar en ti Depende en el momento No soy feliz así Ya no me sale mentira Aún sé que estás ahí Yo lo siento, no digas que no Solo vine siempre tú y yo Hablando más o no Una vez me equivoqué Una vez dije que no Pero ahora no es así Fuiste el timón de mi vida Pero a la deriva fui Muchos remos me llevaron Y ahora vuelvo a ti Vuelvo a ser aquel que envíe a ti Simplemente estoy aquí Aún sé que estás ahí Yo lo siento, no digas que no Solo vine siempre tú y yo Una vez me equivoqué Una vez dije que no Una vez dije que no Pero ahora no es así Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ha sido un placer Un placer